De paseo por nuestros museos Museo de la Luz Es un museo temático en el que se exploran los fenómenos de la luz, buscando fomentar el interés por la ciencia y la tecnología con sus exposiciones permanentes y temporales. Visítalo de martes a domingo con horarios entre 9 y 17 horas en San Ildefonso 43 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Puedes llegar fácilmente en metro bajándote en la estación Zócalo. Para información sobre las exposiciones y costos visita www.museodelaluz.unam.mx Acércate a la cultura, visita nuestros museos y recuerda que ¡Sí Somos UNAM!